Cuando decidas hacerte una cirugía plástica, ten presente que ésta no debe ser practicada por un médico general o estético. Debe ser por un médico especializado en cirugía plástica, lo cual se verifica con el diploma otorgado por universidad autorizada, por el estado o con distintivo de habilitación. No confundas procedimiento de cirugía plástica con procedimiento estético. A través de la cirugía plástica se realizan procedimientos quirúrgicos, lipoescultura, abdominoplastia, transferencia de grasa, rinoplastia, láser lipólisis, entre otros, los cuales deben realizarse en una sala quirúrgica y por un médico especialista en cirugía plástica. El médico estético o el médico general hacen procedimientos no quirúrgicos y que no requieren un quirófano. La cirugía plástica siempre debe hacerse en una institución de salud habilitada, que cuente con el servicio de cirugías plásticas, quirófano y que disponga de los servicios que se requieren ante posibles complicaciones, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, esterilización, disponibilidad de sangre y otros. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen dos o más cirugías. Siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Exige que te den información suficiente y completa sobre el procedimiento que te van a realizar, que te informen los riesgos y los beneficios por escrito. Nunca permitas que te realicen procedimientos en un lugar distinto a una sala de cirugía, quirófano, que cumpla con todas las condiciones para garantizarte seguridad. Estos no deben realizarse en un consultorio, salón de belleza, spa, casa o apartamento. Hágalo por su salud y por su vida. Denuncie cualquier incumplimiento o irregularidad que observe. Denuncie al 409-90-00. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Sé que hubo un pequeño cambio en la programación. Agradezco la sesión de esta oportunidad. Agradezco al comité organizador por invitarnos y por tener siempre en cuenta a la tiroides, a las que ustedes saben, amo con profunda pasión porque es maravillosa. Los invito a que busquen cositas muy ricas en www.elprofewiles.com, todo el tema de endocrino, arroba el profe Wiles, donde encontramos en Instagram videitos de un minuto de endocrinología. Así que, rico que se puedan unir a esta iniciativa. Es educativa y nos ayuda a que todos estemos bien enteraditos del plan de no solo tiroides, sino también la parte de endocrino. Bueno, vamos a hablar. Me pusieron un reto. Es como define el mundo en tres renglones y de dos ejemplos. Y es como hable de tiroides en media hora. Pero, ¿sabe qué? Quisiera contarles por lo menos varias cositas importantes. Lo primero, diagnóstico de hipotiroidismo o enfermedad tiroidea en general, se hace básicamente con una TSH. La TSH es el examen más sensible para poder hacer diagnósticos de disfunción tiroidea. Ustedes saben que si hay un hipotiroidismo, la TSH va a estar alta. Si hay una tirotoxicosis, la TSH está suprimida. TSH baja, lo único que dice es exceso de hormona tiroidea circulante y habrá que mirar cuál es la causa de esto. En términos generales, nosotros realmente no recomendamos medir de rutina la T3. Solamente en casos donde usted tenga una TSH que está suprimida con una T4 en el rango normal. Porque usted quiere descartar una T3 toxicosis. El diagnóstico prácticamente se hace en todos los casos con TSH y con T4. No justifica de rutina medir T3. Por otro lado, es común que en práctica clínica veamos que a la gente le hagan escalas de síntomas para establecer diagnósticos de hipotiroidismo. La verdad, no se recomienda hacer este tipo de escalas porque es muy frecuente en la población general que la gente tenga los síntomas clásicos que se han asociado con hipotiroidismo. Solo para un botón. Levanten la mano los que en este momento o han referido en el último mes algo de fatiga o cansancio. Levanten la mano los que en el último tiempo han tenido algún cambio emocional. Tristeza, ansiedad, depresión, angustia. Bueno, allá a la salida están regalando unas ordencitas de TSH porque según esto, por lo menos 8 de cada 10 estarían para reclamarla. Listo. Lo que quiero decirles es que realmente los síntomas de hipotiroidismo son muy comunes en la población general. La caída de cabello, la piel seca, el estreñimiento, la falta de concentración, la alteración en la memoria. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que usted sí vaya a hacer énfasis en que esto sea un cambio de algo nuevo. Es decir, el paciente no lo tenía y se está presentando como algo más reciente, algo más nuevo y sobre todo si hay historia familiar de enfermedad tiroidea o la presencia de bocio en el examen clínico. Probablemente de todos los síntomas que a uno le cuentan, tener el estreñimiento o el frío intenso pueden ser más importantes como formas de uno orientarse a que el paciente tenga una disfunción tiroidea. Miren, 60% de la población general puede tener al menos un síntoma clásico de hipotiroidismo y, fíjense ustedes, la nada despreciable, 15%, cuatro o más síntomas de hipotiroidismo primario teniendo una TSH en rango normal. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? La disfunción tiroidea es un espectro, es una forma que va desde lo más sencillito, desde lo más leve hasta lo más extremo. Es decir, usted podría encontrar pacientes desde la forma chiquitica que se llama subclínica hasta el paciente con el claro hipotiroidismo del coma mixededematos. El reto más grande está precisamente aquí, en encontrar en estos pacientes que están en las formas más tempranas cuando yo debería darle tratamiento o cuando yo debería esperar. Les decía yo ahora que la TSH es la prueba por excelencia. Fíjense ustedes, 95% de los casos de hipotiroidismo son hipotiroidismos primarios. Si acaso menos del 5% son hipotiroidismo central. Así es que si usted tiene un paciente francamente hipotiroideo desde el punto de vista clínico, con una TSH muy normal, es obligatorio medirle una T4 libre. Si esa T4 libre está muy baja y la TSH no sube lo suficiente, usted va a pensar que el problema está en la hipófisis, no hay jefe, no se produce TSH, por tanto voy a pensar que es un hipotiroidismo central. Pero como les digo, realmente con TSH en la gran mayoría yo tendría hecho el diagnóstico. Ahora, resulta que como les dije que esto es un espectro, usted podría tener un paciente que la TSH se le sube un poquito y la T4 está dentro del rango normal. Apréndanse algo muy sencillo, la TSH es escandalosa como la sangre. ¿Sí? Escandalosa. Usted medio se le baja la T4 y la TSH, ¡puf! Ya está disparada. Entonces, usted dice, pero ¿cómo así? Si mi paciente tiene 8 de TSH y la T4 está en 1.12 y dice que es normal. Sí, porque es que antes estaba en 1.12 y bajó a 1.12 y ya la TSH va a disparar. Usted se da cuenta que la TSH es escandalosa, usted se da cuenta que la TSH sube rápidamente y que la T4 se mueve en forma lineal. Y aquí hay una situación y es que el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico netamente de laboratorio. Que lo que dice es, si usted tiene un paciente con una TSH que está alta con una T4 en el rango normal, se llama subclínico. ¿Qué es lo importante de esto? Que habrán algunos pacientes de ese grupo que ameritarán darles tratamiento y que en otros pacientes nos podremos dar la oportunidad de hacerles seguimiento para ver qué sucede con ellos. ¿Por qué les digo qué sucede? Porque miren ustedes que por lo menos la mitad de los sujetos que tenían perfil de hipotiroidismo subclínico a 3 años podrían estar no solamente igual sino devolver el valor de TSH cuando su TSH estaba entre 5 y 10. Ahora, si el paciente tiene una TSH entre 10 y 15, ya ahí sí solo 1 de cada 7. Si su TSH está más arriba de 15, 1 de cada 20 se van a devolver. Dicho de otra manera, si usted tiene un paciente sin mayores síntomas, que vino por un chequeo ejecutivo, le hicieron una bendita TSH, le salió en 6, no tiene historia familiar de enfermedad tiroidea ni tiene bocio, déjelo tranquilo o déjela tranquila. Espérese porque lo más probable es que ese paciente solito sin hacerle nada o solita sin hacerle nada se va a recuperar. Pero si ese paciente tiene un 12, 13 de TSH, tiene algunos síntomas que podrían estar asociados a los de la población general, pero además tiene bocio o tiene historia familiar, tiene dos hermanitas con hipotiroidismo o la mamá con hipotiroidismo o en la casa hay enfermedad autoinmune, pues claro, préstele atención, ese paciente va o tiene ya una indicación, aunque su T4 libre esté dentro del rango normal, tiene una TSH elevada y juntó factores para yo pensar que vale la pena darle tratamiento. También hay que saber que la TSH se va comportando de manera un poco diferente por edades. Ese reguero de puntos, lo que yo les quiero mostrar es que si ustedes ven el límite superior de la normalidad va variando con el tiempo. Así es que si un paciente tiene 70 años, 80 años, su rango superior perfectamente puede ir a 6 o 7, digamos 6 es un buen punto como para uno decir con tranquilidad y el mensaje grande en un adulto mayor, 70, 80 años, si su TSH está de 10 para arriba le vamos a prestar mucha atención, pero si está alrededor de 5 y medio, 6, puede ser perfectamente la variación normal del rango de referencia para esa persona en esa etapa de la vida. Ojo, yo sé que ustedes están viendo que el promedio de TSH está alrededor de 2 y medio o 3. Lo que estoy hablando es del límite superior de la referencia del valor de TSH y hace un par de años salió un trabajo con promedio de 70 y pico de años a donde les daban levotiroxina a sujetos que tenían TSH alrededor de 5 o 6, le bajaban la TSH a 3, pero realmente no cambiaba ni su sensación de bienestar, ni la parte de fatiga, ni reducía riesgo cardiovascular. Entonces, ser muy cuidadosos con lo del diagnóstico de hipotiroidismo subclínico y especialmente cuando estamos hablando de adultos mayores. Este año 2019 salió un trabajo en JAMA que hizo un resumen muy grande y que nos hizo un llamado de atención y nos dijo, mucho cuidado, los pacientes que tienen diagnóstico de hipotiroidismo subclínico y que les dieron tratamiento con levotiroxina y los siguieron en el tiempo, miren ustedes, a un año, año y medio, dos años, realmente los que les daban tratamiento versus los que no les daban tratamiento no mostraron grandes cambios ni en la calidad de vida, ni en la fatiga, ni en los síntomas asociados con tiroides, ni la depresión, ni con mortalidad, ni con eventos cardiovasculares. Y usted me va a decir, oiga, pero eso es igual para todo el mundo. Probablemente esto no aplica a unos grupos muy específicos, sobre todo los pacientes que están muy sintomáticos, sobre todo en gente joven, especialmente si son menores de 30 años, las pacientes que son gestantes o pacientes que tengan un valor de TSH de 20 en adelante. ¿Esto por qué se hizo y de dónde sale este trabajo? Porque muchos de los pacientes que reciben tratamiento arrancaron su medicina cuando tenían una TSH entre 5 y 10 y lo que nos está llamando es como a la, venga, un poquito de pausa, estemos muy seguros si el paciente lo necesita o no lo necesita y realmente mire cuál es el beneficio que va a tener ese paciente. Pero entonces yo también les quisiera complementar un poquito. No podemos ir al extremo de tratar a todos, pero tampoco de no tratarlos. Y hay unos factores que nos han venido diciendo, es mire, hay unos factores que usted podría decir de progresión y progresión es quién? El que tenga anticuerpos antiperoxidazapositivo, usted dice, ese paciente tiene más probabilidad de desarrollar en el tiempo un hipotiroidismo. Y unos factores de no recuperación y especialmente tengan en mente el número 7, como un número medio mágico en tiroides, donde usted dice, sobre todo en gente joven, quien ya va pasando de un valor de 7 y en forma persistente vuelve y le sale de 7 en adelante, préstele atención porque eso ya va teniendo implicaciones para yo decir, vale la pena ir considerando tratamiento. Ahora, yo sé que el hipotiroidismo tiene relación con los síntomas, con calidad de vida, pero también se ha implicado en la parte cardiovascular. Y fíjense ustedes, hay una clara asociación en tres factores, dislipidemia, hipertensión de tipo diastólico principalmente y síndrome metabólico. Y hay unas posibilidades de asociación, sobre todo más con falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. Sin embargo, la evidencia realmente es más fuerte, ¿en dónde? Lípidos e hipertensión arterial. Yo que quisiera mostrarles, que en general, entre más alto está el valor de TSH, es más probable que yo logre bajar un poco los lípidos, especialmente el colesterol total y el colesterol LDL. Sin embargo, tampoco es mágico. La reducción esperada del colesterol estará alrededor de un 10, 15 por ciento. O sea que, si yo tengo un paciente que es diabético tipo 2, que tiene un LDL de 180 y lo necesito con LDL por debajo de 100 y le salió la TSH en 15, pues no por darle tratamiento del hipotiroidismo, yo espere que logre llegar a la meta del LDL para ese paciente. O sea, que trate el hipotiroidismo, esperamos que le mejore los lípidos, pero obviamente ese paciente tendrá una indicación de una estatina para lograr una meta de LDL. ¿Qué sabemos? Que cuando usted ya evalúa pacientes con hipotiroidismo subclínico, el grupo menor de 65 años es el que logró mostrar el beneficio y específicamente en enfermedad coronaria, mortalidad cardiovascular y en mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces, yo que quisiera decirles, la TSH también es un marcador desde el punto de vista cardiovascular. Pacientes con TSH de 10 en adelante tienen implicaciones en aumento en el riesgo de falla cardíaca y en mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces, prestémosle atención específicamente a estos grupos y sobre todo si son menores de 65 años. Hasta hace, digamos, un año, veníamos manejando un algoritmo muy sencillo en el diagnóstico del paciente con hipotiroidismo subclínico y para definir a quién le daba tratamiento y a quién no. Y era muy sencillo. Es TSH alta. Listo. Vuelvala a medir y confirme que persiste alta. Muy bien. Si sigue alta, mírele cómo están los anticuerpos. Estoy hablando de alta especialmente cuando es un valor por debajo de 10. Si sigue alta, mírele cómo están los anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, decíamos ahora, es un factor de progresión. Si los anticuerpos son negativos, mire cómo está el valor. Lo que normalmente veníamos utilizando era el corte de 10 y decíamos, si está más de 10, considere darle tratamiento. Si está menos de 10, fíjese si el paciente tiene bocio, embarazo, infertilidad, riesgo cardiovascular incrementado o ha venido la TSH subiendo en el tiempo. Si esto fuera así, definitivamente uno diría dele tratamiento. Sin embargo, con las guías JAMA y con las, digamos, recomendaciones de año 2019, podríamos hacer una pequeña modificación en este algoritmo que es la siguiente. Definición de hipotiroidismo subclínico. TSH alta con T4 normal. Si la TSH persiste elevada en el tiempo, o sea, dos, tres meses después, sigue alta, mire entonces anticuerpos. Si anticuerpos son positivos, decíamos, factor de progresión. Si anticuerpos son negativos, ojo aquí, valores de TSH por encima de 10, si son mayores de 65 años, si son menores de 65 años, incluso fíjense ustedes que nos van a decir, de 7 en adelante podrían tener impacto desde el punto de vista cardiovascular y si está en forma persistente, beneficiarse de tratamiento con dosis bajas de levotiroxido. Si es menor de 7, pero es menor de 65 años, entonces usted considerará tratamiento, ojo, si hay bocio, si hay embarazo, si infertilidad, si riesgo cardiovascular incrementado o si hay progresión de la TSH en el tiempo. Veamos para redondear esto un poquito. Si yo tengo a Andrea, es una paciente que tiene una TSH en 6.4, 24 años, tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, está sintomática, tiene más de tres meses de evolución de los síntomas, tiene bocio y anticuerpos positivos y su riesgo cardiovascular es bajo. Levanten la mano los que definitivamente le darían tratamiento a esta paciente. La gran mayoría de nuestro público dice, yo le daría tratamiento. Es una mujer, joven, menor de 30 años, con una TSH elevada, que tiene historia familiar, que tiene anticuerpos, que tiene síntomas persistentes por más de tres meses. O sea que aquí hay bastante que me dice, además tiene bocio. O sea, hay muchas cosas que me dicen a mí, vale la pena darle tratamiento. Ahora les muestro las respuestas, pero claro, yo creo que estamos muy de acuerdo con este resultado. Veamos ahora, Carlos es un hombre que trae la misma TSH, 6.4, edad 42 años, pero esta vez Carlos no tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, sí tiene síntomas, se siente cansado, nota que no tiene el mismo rendimiento, que no está igual de concentrado, tiene una evolución menor de tres meses, no tiene bocio y los anticuerpos fueron negativos. Riesgo cardiovascular bajo. ¿Quiénes tratarían a Carlos? Para los que nos estén viendo después en diferido, nadie levantó la mano en este auditorio, o sea que creo que hemos logrado dar un buen mensaje porque diríamos, no tratamos un número, tratamos es un paciente, tratamos es el contexto del paciente. Y les cuento la historia, Carlos es un paciente que había hecho una tiroiditis subaguda y esta era una TSH en una fase de recuperación de su tiroiditis, tres meses después tenía una TSH ya en 2.5 y haciendo su vida normal. Por tanto, TSH elevada no es igual a tratamiento con levotiroxina, es el contexto del paciente. Rosita, tiene 6.4 de TSH, lo mismo que Carlos y Andrea, pero tiene 78 años. Sin historia familiar de enfermedad tiroidea, tiene síntomas, se cansa, se queda dormida después de ver el noticiero, tiene mucho frío, tiene una evolución de más de tres meses, no tiene bocio, los anticuerpos son negativos y su riesgo cardiovascular, dice que es alto. ¿Quién trataría a Rosita? Aquí está más dividido, digamos que más o menos una mitad del público lo trataría, la otra mitad definitivamente creo que no. Fíjense que aquí hay un escenario muy importante. Dijimos ahora que en menores de 65 años, dar tratamiento con levotiroxina en hipotiroidismo subclínico realmente impacta, pero darlo después de los 65 en un perfil de 5 a 10 de TSH no mostró diferencia. Y les había hecho énfasis que para 2017 salió el trabajo que se llama el TRUST, que nos dijo, mire, pacientes promedio de 74 años, TSH promedio de 6, usted le daba tratamiento, le bajaba la TSH de 6 a 3 y no mostró impacto en el punto de vista cardiovascular. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. Pacientes de 70 años, 80 años, yo les dije que la TSH podría ir el límite superior perfectamente hasta 6. Entonces, que en pacientes que fueran más grandecitos, si la TSH está por encima de 10, probablemente yo me voy mucho más al tratamiento, sino ir con un poquito de calma, porque acuérdense que si yo le empiezo levotiroxina a una paciente que de pronto tenga un riesgo cardiovascular incrementado y termine metiéndola en una fibrilación auricular, pues no resulta ser como muy agradable que digamos. Entonces, tener un poquito más de paciencia y un poquito más de calma en los adultos mayores y sobre todo esperar. Si la TSH está de 10 para arriba o claramente va subiendo la TSH o hay anticuerpos positivos, entonces usted se va definiendo por el tratamiento. Si no, tengan un poquito más de calma. Laura tiene una TSH en 7 con 8, confirmada, o sea, estoy diciendo una segunda medición que reporta que está elevada. Tiene 59 años, no tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, dice que tiene síntomas que duran más de 3 meses, que tiene bocio, pero los anticuerpos son negativos y el riesgo cardiovascular de ella es elevado. ¿Quién le daría tratamiento a ella? La gran mayoría del público levanta la mano y está de acuerdo en que Laura es una mujer menor de 65, que tiene una TSH más arriba de 7, que tiene unos síntomas por más de 3 meses, que tiene anticuerpos negativos pero tiene un riesgo cardiovascular elevado y que podría tener el beneficio de darle dosis bajas de levotiroxina. Finalmente, Carolina tiene una TSH en 7, 28 años, su historia familiar es negativa para disfunción tiroidea, hay infertilidad, 3 meses o más de evolución de sus síntomas, no hay bocio, anticuerpos positivos y riesgo cardiovascular bajo. ¿Quién le daría tratamiento a Carolina? Bueno, en esta digamos, la gran mayoría del público dice, sí, yo le daría tratamiento. Entonces, en resumen, nuestra primera paciente, aunque tiene una TSH en 6, fíjense que tenía lo clásico que uno se debería aprender, la presencia de bocio, de los anticuerpos, de la historia familiar y ese contexto me dice, vale la pena darle tratamiento. Carlos, el paciente que no tiene mayores síntomas pero que está en una fase de recuperación de una tiroiditis, anticuerpos negativos, bocio negativo, historia familiar negativa, calma con él, espérese que se va a recuperar. Rosita, la mujer de 70 y pucha de años, 78 años, donde recuerden que el valor de TSH se puede subir un poquito, el límite superior y no tomamos decisiones de darle tratamiento inmediatamente. Laura es una paciente joven, menor de 65 años, con riesgo cardiovascular incrementado, que podría tener beneficio al darle tratamiento y Carolina es una mujer que no ha podido quedar en embarazo y recuerden ustedes la relación entre hipotiroidismo, enfermedad tiroides de autoinmune y la dificultad en algunas ocasiones para lograr una concepción porque no tenemos unos ciclos ovulatorios adecuados. En esta paciente, pues con una TSH persistente elevada, yo sí me inclinaría más por darle también tratamiento. Llevo 23 minutos de conferencia, creo que para poder hacerme mucho más claro como en el tiempo voy a tener un par de diapositivas más y la voy a terminar ahí, pero quisiera dejarles unos últimos mensajes días específicamente en tratamiento. Recuerden que si un paciente tiene una forma temprana de hipotiroidismo, o sea una forma subclínica, yo lo que debo hacer es darle 5 centavos para el peso. Me refiero a que si mi paciente tiene una TSH en 8 o en 9, yo le daré una pequeña dosis, que en promedio está entre 25 y 50 microgramos por día. Si usted quiere ser muy exacta, muy específica, entonces eso quiere decir .6 a .9 microgramos kilogramos por día. Si usted tiene un paciente que tenga una TSH que está entre 10 y 20, la gran mayoría de nuestros pacientes en nuestros trabajos locales están controlados con una dosis alrededor de 1 a 1,3. Pacientes que tengan TSH más arriba de 20 o que tengan tiroidectomía total o hipotiroidismo posyodo en donde usted sabe que se perdió la función de la tiroides, van con la dosis completa, 1,6 microgramos kilogramos por día. Los libros normalmente esa es la dosis que le dan a uno y esa es la dosis del paciente que no tiene función tiroidea residual. Pero es que la gran mayoría de la gente su hipotiroidismo no aparece de un día para otro, es un proceso de lento apagado de la glándula tiroides. Eso quiere decir que si mi paciente tiene 12 de TSH, probablemente yo le haré el cálculo alrededor de 1 a 1,3 microgramos kilogramos por día, que la gran mayoría de nuestra población estará controlada así. Tiroidectomía total en paciente que tuvo cáncer de tiroides, no para todo el mundo, pero recuerden que los pacientes de alto riesgo de recaída, pues van a tener una TSH más cercana del 0,1 específicamente y ahí por eso utilizo las dosis más altas alrededor del 2 al 2,2 microgramos kilogramos por día. El mensaje que quiero que se lleven es que cuando usted da un tratamiento debe ajustar según la necesidad y evitar hacer cambios bruscos grandes en la dosis del tratamiento. Si usted tiene un paciente que tiene una TSH que está elevada, ¿qué hay que hacer a la dosis? Subirle a la dosis. ¿Pero cuánto le subo? Entre el 10 al 15 por ciento de la dosis de la semana. Voy a ver qué tan buenos están en matemática. Si una persona toma 112 microgramos todos los días, ¿cuál es el 15 por ciento de su dosis semanal? Rápido, sin calculadora. ¿De su dosis semanal? Están diciendo 15, 30, están perdidos. 12, ¿cuánto? 112, perfecto. Hagámoslo otra vez. Si un paciente toma 137 microgramos todos los días de levotiroxina, ¿cuál es el 15 por ciento de su dosis semanal? Sin calculadora. 137. Si un paciente toma la misma dosis todos los días, el 15 por ciento es un día. Simple. O sea, si mi paciente, ojo, si mi paciente, yo le empecé tratamiento, viene con una TSH bajitica, le tengo que bajar el 15 por ciento, ¿qué hago? Le quito una tableta de la semana y se acabó. Pero resulta que mi paciente a veces viene con 100, se asustan y le bajan de 100 a 50 y a la otra viene ya con la TSH en 15. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser cautos. Subir o bajar el 15 por ciento de la dosis. Miren, no es casualidad que los pacientes tengan hoy en día la disponibilidad de tabletas que van casi que de 15 en 15 por ciento. 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137. O sea, ¿es para qué? Para que usted pueda ajustar con ese 15 por ciento para arriba o para abajo. Si un paciente tiene una TSH alta y venía tomando 112 microgramos diarios, yo lo puedo subir a la de 125 y me quedó hecho el ajuste. Si yo no tengo sino tableta de 100 y de 50 y toma 100 todos los días, ¿cuánto le voy a subir? 100. O sea que yo le puedo decir tome 100 de lunes a viernes, 150 el sábado y 150 el domingo. O sea, le subí 100. Si yo tengo la posibilidad de tener 112, simplemente lo subo de 100 a 112 todos los días. Lo contrario. Viene mi paciente, trae una TSH en 0,14. Está tomando 100 todos los días. ¿Qué debo hacer con ese paciente? Le bajo el 15 por ciento. ¿A cuánto? A 88 todos los días. Si no tengo esa tableta, esa presentación intermedia, pues quítele la del domingo y se acabó. Le da 100 de lunes a sábado que le bajo el 15 por ciento. Mire qué tan sencillo. Si nos llevamos este mensaje, yo quedo súper contento porque me va a ayudar a que nuestros pacientes estén mucho más estables y estén mucho más fácilmente controlados, evitando ese yo-yo y ese sube y baja de los desajustes que a veces hacemos en la función tiroides. Bueno, quiero agradecerles nuevamente, invitarlos a que me sigan por allá en Instagram, a arroba el profe Willis y también para que nos vean en www.elprofewillis.com. Feliz Diagnacis.